Es un día importante para Misiones. Y lo primero es lo primero y es saludar a Rizar, un querido amigo, el presidente de Look Light Company. Es una persona sensacional, es una persona sencilla y un caballero. Y lo mismo mi querido amigo Marius y mi querido amigo Oscarcito, que siempre apoyó y estuvo empujando el carro junto conmigo en esta maravillosa aventura. Yo tengo la impresión, es una impresión que tengo, que estamos como hoy a esta hora, hoy a esta hora, estamos como terminando un camino, es un camino que termina, es un día que termina y es un camino que comienza. Uno que termina y uno que comienza. El que termina es el de los sueños, el de hace dos años que decía Richard. Cuando no nos imaginábamos que iba a llegar a este momento, parecía casi una fantasía, son tantas cosas que uno intenta hacer durante cualquier gestión, la más mínima. Unas cosas salen, otras no, y si esta es tan grande, saldrá. Le pusimos mucho empeño, muchas ganas, mucha furia, mucha pasión. Porque si no es así, es imposible emprender una aventura como esta, es imposible. Sobre todo en el contexto en el que estamos, no hay que sacarlo del contexto. Donde se habla solamente del mundo financiero y de tasas, y del EVAX y qué sé yo. Y los misioneros, con toda humildad, estamos dando un paso hacia adelante en la producción. Pero eso no se puede hacer solo, ya que tener unos socios sólidos, a quienes despertemos confianza y sean confiables, que sean serios, que tuviesen ganas también de emprender una historia novedosa, innovadora. Y lo encontramos en LUC. Ellos vinieron acá tres veces. Nosotros fuimos allá con mi querido amigo Luis, que es parte esencial y gran motor de esta historia. Y nos dimos cuenta que LUC era grande mismo, era inmensa. Y empezamos allá a trabajar más seriamente, ya nos conocíamos, conocíamos nuestras casas. Y al momento de apuntalar lo que habíamos venido conversando, de hacerlo realidad. Hizo mucho papel y muchos obstáculos y muchas importaciones y mucha búsqueda de recursos humanos. capacitar ingenieros acá en Polonia. Fue una tarea larga, añosa, dos años. Fueron dos años infatigables de estar todos los días atrás de esto. Hacer el galpón. Este galpón es único en el país, tiene como dos galpones en uno. Porque era lo que necesitaba en términos de asepsia industrial para la tecnología de LUC. Y el desafío solamente de este galpón ya era enorme. No había antecedentes y lo tuvimos que salir a buscar y lo hicimos. Y ellos confiaron y salieron de su querida Polonia a invertir por primera vez en América Latina. Esta es la única fábrica, se dijo hace un momento, que hay en Latinoamérica de LUC, o fuera de Polonia en realidad. Y así empezamos a pensar las virtudes extras que tenía hacer LED. Primero que es energía limpia, nosotros necesitábamos una fábrica que produzca cosas limpias. Hace un tiempo inauguramos una, en 45 días más inauguramos otra, siempre bajo concepto que no sea agresiva para el medio ambiente. Ese es el concepto central del parque industrial. Y LUC venía perfecto, calzaba perfecto en ese sentido. Pero además tenía un sentido estratégico para la provincia. Todos sabemos lo que significa el coste de energía para el alumbrado público, para la familia, para el comercio, para la industria. Y había que siempre, no había, que siempre estar preocupados en que esa energía, más hoy que las tarifas suben, tener una visión de orden, de eficiencia del Estado sobre los recursos para poder hacer frente al gasto energético. Bueno, la luz esa se paga, la luz del alumbrado público se paga, las escuelas pagan, no paga la escuela o la directora, paga el Estado. O sea, pagan todos los misioneros, no es gratis. Los destacamentos de policía, los, en fin, las universidades, todos, que aparentemente no pagan, en realidad se pagan. Y eso había que hacerlo, repito, con un sentido de eficiencia del Estado en su gasto. Solamente cambiando luminarias en vía pública, vamos a ahorrar 100 millones de pesos por año con estas luminarias LED. Un aparato, una luminaria común de las tradicionales que vemos en la vía pública durante tres o cuatro años. Estas luminarias LED duran entre 20 y 25 años. Ahí hay otro ahorro inmenso de trabajo, de recursos, de dinero, de esfuerzo, para que podamos tener, como decía Richard, más seguridad. Y además está el factor empleo, que debe ser el factor central. Cuando uno pone su furia y sus ganas en la política, especialmente, lo hace con el objetivo de darle un poquito más de felicidad a la gente y esa felicidad hoy día se llama trabajo. ¿Si Lung va a solucionar el problema de empleo? No, obviamente. Pero sí nos abre muchísimas puertas, muchísimas puertas, veníamos hablando de eso en el auto con él, de futuros inversores que van a venir, gracias a que ellos se tomaron el atrevimiento, un maravilloso atrevimiento de venir a invertir en Misiones. Misiones es una provincia que trató de apoyar a Lug y a todas las empresas que se vienen a erradicar. Les invitamos a todos, desde acá, con mucha modestia, que vengan a invertir a Misiones. Tenemos todas las ganas que vengan, tenemos un puerto próximo a funcionar, tenemos recursos humanos como pocas provincias, tenemos fe, tenemos ganas, tenemos voluntad, tenemos el ADN multicultural, que decía recién Richard, de tirar siempre el carro para adelante. Se pueden hacer pasos cortos o pasos largos, pero siempre el misionero va para adelante. Y hoy damos, en este camino que comienza, en de las realidades, en de lo concreto, ya pasados los sueños, un paso gigantesco. Es lo que yo veo, no sé, con tantas las ilusiones que pusimos con Luis, con todo el equipo, con Oscar, con Richard, con Marius, con un amigo Bertone. Pusimos tantas ganas, tanta ilusión. Hasta me cuesta creer que estemos hoy inaugurando una fábrica en Argentina, con capitales extranjeros genuinos, de nuestra querida Polonia, nuestra queridísima Polonia. Yo, bueno, él no me está entendiendo, pero ese es el problema del idioma. Todo viene con delay. Quiero agradecerte de corazón, en nombre del pueblo de Misiones, acá están legisladores, están intendentes, están funcionarios, están los operarios. Agradecerte inmensamente que hayas confiado, que hayas puesto tu prestigio, la empresa LUC, acá en la provincia de Misiones, en una situación, repito, donde todo está como a la defensiva, esta voluntad misionerista nos pone mirando hacia adelante y hacia el futuro. Más seguridad para la gente con la luz, más eficiencia, más trabajo para los misioneros.